hola bonitas cómo están espero que muy bien pues miren el día de hoy vamos a realizar este hermoso cuadro es un cuadro para mantel para realizar trabajos más grandes como manteles cortinas frazadas colchas en fin es muy versátil y es una flor muy bonita así que vamos a iniciar con nuestro paso a paso en total nuestro largo es de 27 casitas por lo tanto nuestra primera vuelta la vamos a montar con 82 cadenas así que voy a realizarlas antes me permito recordarles a quien no se ha suscrito al canal y desea suscribirse lo puede realizar bajo este vídeo no tiene ningún costo así como también pueden activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo y bueno pueden dejar también sus dudas o comentarios con mucho gusto les estaré respondiendo bien pues vamos a dar inicio como les mencioné vamos a montar una tira de 82 cadenas voy a hacerla listo bonitas así es como luce nuestra tira de 82 cadenas si nos queda bastante amplio este cuadrito así que bueno ahora vamos a iniciar con nuestra primera vuelta la primera vuelta vamos a realizar 10 casitas y 7 puntos altos como realizamos la primera casita ay me pinté con la pluma una disculpa bien pues vamos a retroceder aquí hasta la cadenita número 4 tejemos aquí 5 cadenas más 2 3 4 y 5 cadenas más tomamos la pasada y ahí en donde pusimos nuestro dedito vamos a realizar un punto alto de esta forma es como formamos nuestra primer casita a partir de aquí vamos a tejer 2 cadenas y nos vamos a brincar también aquí abajo 2 cadenas de separación y en la tercera vamos a fijar con punto alto y así vamos a continuar hasta terminar toda nuestra bueno nuestros nuestras 10 casitas que son de esta primera vuelta hacemos 10 casitas y 7 puntos altos voy a hacerlo listo bonitas así es como luce y ahora vamos a realizar 3 casitas otros 7 puntos altos y cerramos nuevamente con 10 casitas recuerden que los puntos altos los vamos realizando uno por cadena hasta completar 7 voy a hacerlo listo bonitas así es como luce nuestra primer vuelta vamos a girar nuestro tejido iniciamos de izquierda a derecha y vamos a hacer 5 casitas y 10 puntos altos así es como luce bonitas y ahora realizamos 2 casitas y 10 puntos altos listo bonitas así es como nos queda y ahora realizamos una casita y 10 puntos altos listo bonitas y 5 casitas y 5 casitas repito 2 casitas 10 puntos altos 5 casitas y es así bonitas como luce nuestra vuelta número 2 vamos a girar nuestro tejido vamos a iniciar la vuelta 3 de derecha a izquierda y vamos a realizar 4 casitas y 4 puntos altos listo bonitas ahora vamos a realizar 3 casitas 4 puntos altos y 2 casitas repito 3 casitas 4 puntos altos 2 casitas listo listo hermosas así es como luce y ahora vamos a realizar 7 puntos altos y ahora vamos a realizar 7 puntos altos 1 casita 7 puntos altos listo bonitas y ahora continuamos haciendo 2 casitas 4 puntos altos y 3 casitas repito 2 casitas 4 puntos altos 3 casitas listo bonitas y ahora vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo 4 puntos altos y 4 casitas vamos a iniciar nuestra vuelta número 4 realizando 4 casitas y 4 puntos altos listo bonitas ahora continuamos realizando 1 casita 4 puntos altos y repetimos 1 casita 4 puntos altos listo bonitas así es como queda y ahora vamos a realizar 4 casitas 4 puntos altos 4 casitas repito 4 puntos altos 4 casitas 4 puntos altos 4 casitas listo bonitas así es como nos queda y ahora vamos a realizar 4 puntos altos 1 casita y repetimos 4 puntos altos 1 casita así es como luce y cerramos nuestra vuelta realizando 4 puntos altos y 4 casitas listo bonitas y así es como luce nuestra vuelta número 4 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta número 5 de izquierda a derecha listo bonitas y vamos a realizar 2 casita y vamos a realizar 2 casitas 10 puntos altos 2 casitas repito 2 casitas 10 puntos altos 2 casitas listo bonitas continuamos realizando 7 puntos altos y 3 casitas así es como luce bonitas y ahora continuamos haciendo 4 puntos altos 1 casita y 4 puntos altos listo y seguimos ahora con 3 casitas y 7 puntos altos listo bonitas y cerramos nuestra vuelta haciendo 2 casitas 10 puntos altos y 2 casitas y de esta forma bonitas es como cerramos nuestra vuelta número 5 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta número 6 de derecha a izquierda vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta número 5 de izquierda vamos a hacer 1 casita 4 puntos altos y 3 casitas repito 1 casita 4 puntos altos y 3 casitas listo bonitas así es como nos queda y continuamos realizando 4 puntos altos y 5 casitas listo bonitas así es como queda y ahora vamos a realizar 7 casitas 7 puntos altos 1 casita y 7 puntos altos listo bonitas ahora vamos a continuar haciendo 5 casitas y 4 puntos altos así es como luce y cerramos nuestra vuelta realizando 3 casitas 4 puntos altos y 1 casita repito 3 casitas 4 puntos altos y 1 casita y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 6 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta número 7 de izquierda a derecha y vamos a realizar 1 casita 4 puntos altos y repetimos 1 casita 4 puntos altos así es como luce bonitas y ahora vamos a realizar 2 casitas y 10 puntos altos así es como luce bonitas y ahora vamos a continuar haciendo 1 casita 10 puntos altos y esto lo repetimos 3 veces en total casita 10 puntos altos casita 10 puntos altos casita 10 puntos altos casita 10 puntos altos listo bonitas así es como luce y ahora vamos a continuar realizando 2 casitas y 4 puntos altos listo y cerramos nuestra vuelta haciendo 1 casita 4 puntos altos y 1 casita y de esta forma es como cerramos nuestra vuelta número 7 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta 8 de derecha a izquierda vamos a realizar 1 casita 4 puntos altos y 2 casitas repito 1 casita 4 puntos altos 2 casitas así es como luce bonitas y ahora vamos a continuar haciendo 4 puntos altos 1 casita y lo repetimos 3 veces 4 puntos altos casita 4 puntos altos casita 4 puntos altos casita listo bonitas así es como luce y ahora vamos a realizar 10 puntos altos 1 casita y 10 puntos altos listo bonitas ahora continuamos realizando 1 casita 4 puntos altos y lo repetimos 3 veces casita 4 altos casita 4 altos casita 4 altos voy a hacerlo listo bonitas así es como luce y vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 2 casitas 4 puntos altos y 1 casita repito 2 casita 4 puntos altos 1 casita y de esta forma es como cerramos nuestra vuelta número 8 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta número 9 de izquierda a derecha vamos a realizar 2 casitas y 10 puntos altos listo bonitas así es como luce y ahora vamos a realizar 5 veces el mismo proceso 1 casita y 10 puntos altos repito casita 10 altos 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 son 5 juegos en total así es como luce y cerramos nuestra vuelta realizando 2 casitas y es así bonitas como vamos a cerrar lo que es la primera parte de nuestro motivo de flor voy a mover un poquito mi patrón y vean ya realizamos prácticamente los corazones que van aquí en una esquina y estamos iniciando ya con la parte de nuestra flor espero que este motivo les vaya gustando mucho que lo realicen que lo compartan no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones dejarme sus comentarios sus dudas y sus likes no me resta más que desearles pasen una excelente tarde que dios me las bendiga siempre y nos vemos en la parte número 2 de nuestro hermoso motivo muchas gracias bye